Bien, para este problema, veamos lo que dice, dice que ABCD es un paralelograma, ya, bueno en un paralelogramo sabemos que los lados opuestos son iguales, este lado CD por el lado AB son iguales, también podemos afirmar que el lado AD, este lado AB, es igual que el lado DC, ya, ustedes por un lado, luego ya hemos aprovechado esto de acá, ya, ahora dice que esto significa el perímetro del triángulo BCD, o sea que el triángulo acá, ya, dice que el perímetro D, el perímetro D, vamos a colocarlo así, dice que es A más 2D, ya, el perímetro del triángulo, perímetro del triángulo CDX, el triángulo de acá, el perímetro D sería B, B menos 2A, muy bien, y finalmente me dicen que el perímetro del triángulo C, C, F y D, o sea, el perímetro de toda esta figura, ya, el perímetro de toda esta figura, su perímetro dice que es P, muy bien, el perímetro de esta figura sería P, ya, te recordemos, el perímetro de este triángulo es A más 2D, el perímetro de este triángulo es B menos A, y el perímetro el perímetro de este triángulo es B, me pide calcular esta expresión, muy bien, entonces hacemos lo siguiente, si nosotros decimos que este triángulo es un ángulo alfa, si acá es alfa, entonces, como es un paralelo, acá también es alfa, como estos son paralelos, esto también es alfa, y acá también es alfa, notando rápidamente que este triángulo de acá, este triángulo de acá, es igual que el triángulo que está acá, o sea, notamos que este triángulo y el triángulo de acá son concorrentes, lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado, por lo tanto, este triángulo de acá, su perímetro será lo mismo que está acá, será B menos 2A, muy bien, si acá es alfa, el de acá es alfa, ahora, vamos a ver este triángulo de acá, este sería el ángulo teta, como estos son paralelos, este sería el ángulo teta, sería el ángulo correspondiente, y resulta que estos de acá también van a ser paralelos, como he dicho, este triángulo, este triángulo, como es concorrente con el de acá, este ángulo teta también debe estar acá, ¿dónde va a estar? sería acá, el ángulo teta, estos son paralelos, este ángulo teta pasaría para acá, listo, y de acá notamos que este triángulo es concorrente con el de acá, son concorrentes, este ángulo teta pasa para acá, o este ángulo teta pasa para esta parte de acá, a ver, este ángulo teta pasa para acá, porque estos lados son paralelos, y este ángulo teta pasa para acá, ¿por qué? porque este triángulo es concorrente con el de acá, y si hay este ángulo, a este lado se lo pone teta, a este lado se lo pone teta, y como estos son paralelos, este ángulo pasa allá para acá, luego, este triángulo es concorrente con el de acá, estos tres elementos son los mismos elementos que están acá, por lo tanto, el perímetro de este triángulo es el mismo perímetro de este triángulo, si el triángulo de acá el perímetro sería A más 2B. Digamos que esto de acá sea M, el de acá es M. Si acá es M, el de acá es C. Muy bien. Observen acá. En este triángulo, este triángulo acá, ¿su perímetro quién es de este triángulo? Sería todo lo de acá. Entonces, estos dos lados, estos dos lados van acá, sumaría A más 2B menos M. A más 2B menos M. O sea, esto de acá sería la suma de todos lados. ¿Por qué? Todo este triángulo es el de acá. Si a todo este triángulo yo le quito N, solamente tengo estos dos lados de acá. Ahí está. Más este triángulo de acá, este superímetro. Por lo tanto, estos dos lados serían B menos 2A más menos M. Muy bien. Ya tengo este lado, este lado, este lado, este lado. ¿Y estos dos qué serían? M más M. Más M más M. Pero esto resulta ser todo lo de acá, ¿qué es de qué? El perímetro de todo este triángulo. Eso sería P. Luego eliminamos N con N, N con M. Y entonces me tiraría acá, me tiraría 3B. 3B operativa sería menos A es igual a P. Ahora vamos a elevar a parada de la expresión. Nos vamos a elevar P al cuadrado porque, bueno, acá me tiraría en P al cuadrado. Te voy a eliminar acá este al cuadrado. Dibujo. 3B menos A al cuadrado es igual a P al cuadrado. Esto sería 9B al cuadrado menos 6AB más A al cuadrado es igual a P al cuadrado. 9B al cuadrado más A al cuadrado A al cuadrado es igual a P al cuadrado. Y justamente esto es lo que nos piden. Entonces la respuesta sería esto de acá. 9B al cuadrado más A al cuadrado. Bien, veamos el siguiente problema, jóvenes. A ver, veamos acá. Este... Bueno, la figura es ABSD, 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 C al cuadrado, ¿ya? C al cuadrado, ¿ya? C al cuadrado, donde este radio 1 es 1, estos son puntos de intangencia y que tienen que ir a curar cuanto más bien. Entonces vamos a resolver. Lo primero que vamos a hacer sería aprovechar este punto de intangencia de intangencia. Para eso, trazamos acá así y sabemos que estos son de los entangados. Por ejemplo, hay 1, 1 y esto sería 1, 1. En esta circunferencia, estas son tangentes. Por lo tanto, esta tangente C, 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 N y la tangente C, N' son iguales. Por lo tanto, acá sería L y la tangente C sería L. Es muy bien. Ahora, pero resulta que este informe es el dado del cuadrado que sería L más 1. Eso quiere decir que esto es todo acá que sería L más 1. Por el hecho de que este es un cuadrado. Ahora, para esta semicinferencia resulta pues que esta es una tangente y esto también es otra tangente. O sea, de C a B T es una tangente y de C a T es otra tangente. Y por la misma promedio que aplicamos acá, estas tangentes son iguales. Por lo tanto, esta tangente también es igual a esta tangente, por lo que esto vale 1. Finalmente, como acá también es un punto de intangencia, este radio con este centro lo vamos a unir. Acá se va un nuevo entangado y esto sería 1. Finalmente acá se aparece un triángulo rectángulo donde esto sería 1, 1 y por lo tanto, X sería raíz de 2. Que sería la solución del problema. Bien, ahora vamos a ver la solución de este siguiente problema. Bien, acá nos dicen que la figura se trata de un cuadrado. Y nosotros notamos en este cuadrado que es una diagonal. Por lo tanto, sabemos que estos ángulos son cada uno de 45 grados. Muy bien. Acá sería R y R. Cuando yo une este punto hacia acá, esto va a ser R. Como acá es 45, acá también va a ser 45. Eso indica que acá va a ser 90 grados. Por lo tanto, si esta longitud es R, pues esto también será R. A ver, a ver nuevamente. 45. Este centro lo hace es un cuadrado. Entonces, estos son paralelos. Si acá es R, esto es R. Este es 45. Pero acá, señores, también es 45, porque este sería una diagonal. Acá hay 20 grados, este es 45. Listo. Digamos que todo esto sea A. Si todo esto vale A. Entonces todo esto acá también vale A. Por el hecho de que es un triángulo notable de 45 grados. Entonces, todo esto acá, ¿cuánto vale? Todo esto sería A más R. Esto también sería A más R. Ahora, esta longitud de acá, como tú puedes ver, esta longitud de acá sería todo esto. Bueno, pues, bueno, si todo esto vale A, todo esto vale A. Pero como acá es R, en la que sería A menos 0. Muy bien. Ahora, en este triángulo rectángulo vamos a trabajar, pero también en este triángulo de acá. Ya, en este triángulo de acá, ¿qué obtenemos? Obtenemos que A cuadrado más R cuadrado, A cuadrado más R cuadrado, me da 9. Claro. Y en este triángulo de acá, ¿qué obtenemos? Vengamos por acá. En este triángulo de acá, ¿qué obtenemos? Que X al cuadrado es igual a A más R al cuadrado más A menos R al cuadrado. Señores, esto también es una identidad algebraica muy conocida. X al cuadrado es una leyenda. Sería cuánto? Dos veces el primero al cuadrado más el segundo término al cuadrado. El X al cuadrado sería dos veces. Pero estos señores valen nueve. Esto vale menos. Entonces, al operar acá, el X me sale tres raíz de dos. Que sería la solución al problema joven. Sería. Bien. Bien. Aquí va un problema de aquellos que a todos los que siempre tienen el problema del triángulo. Este triángulo es un capítulo con infinidades de soluciones para cada problema. Bueno, yo voy a presentar este problema y voy a presentar la solución. Una de las soluciones de las tandas que puede dar cualquier profesor. Bueno, veamos acá. Lo que podemos darnos cuenta acá es lo siguiente, ¿no? Que como acá hay 90 más X, el acá es 90 menos X. Y aquí rápidamente te das cuenta que este ángulo es exactamente el doble. Este ángulo es el doble de este ángulo. Entonces, cuando tú tienes en una figura, tú tienes en un triángulo que usabas que un ángulo es el doble del otro, inmediatamente lo que haces es formar un ángulo igual a él. Como por dicho, formamos un triángulo de soluciones con un ángulo igual a este. Y lo vamos a poner de esta manera. Este ángulo tiene que ser también 90 menos X. Entonces, este lado es igual a la de acá. Como estos ángulos son iguales, estos no son iguales. ¿Cuál es la finalidad? De que este ángulo resulta de la suma de este ángulo como el de acá. Muy bien, pero ¿este ángulo cuánto tiene que ser? A ver, ¿cómo ha sido los cálculos? Este ángulo como el de acá, al sumarlo me debe dar 90 menos X. Al operar, rápidamente te das cuenta que es 45 menos X medios. Eso implica, eso implica que este lado y este lado son iguales. ¿Por qué? Porque si estos dos ángulos son iguales, estos dos lados son iguales en la calidad de la militares. Muy bien, esto vale A, y esto vale A, y esto vale A, ¿no? Esto trae la base de igualdad. Ahora digamos que esto sea B. Listo. Entonces, observo que todo esto de acá, todo esto de acá, es A más B. Sería A más B. Pero si tú dices A más B, eso implica que todo esto de acá también vale A más B. Muy bien. Acá hacemos lo siguiente, voy a poner acá, y si este ángulo es 90 menos X, por opuesto, se genera también 90 menos X. ¿Ya? Ahora, como este lado vale A más B, y esto vale A, voy a generar por acá, si esto vale A, voy a generar un B. ¿No? Eso sería 90 menos X en todo. Y acá podemos hacer 90 menos X en todo. 90 menos X. ¿Ya? Ahora, ¿qué tenemos ahora? ¿Qué tenemos? Que tenemos que este lado, a ver, mejor dicho, este triángulo de acá, o sea, este triángulo de acá, este triángulo de acá, y el triángulo de acá. Ahora, si te acuerdas, este triángulo, con este triángulo son iguales, o son congruentes, ¿por qué? Porque estos tres elementos que están acá, son los mismos elementos que están acá, mira, estos tres elementos. Ángulo B, ángulo. Ángulo B, ángulo. Por lo tanto, estos dos triángulos son congruentes. Entonces, estos dos lados, aquí están presentes acá, esto vale A, y esto vale A. Muy bien, y luego volvemos a terminar el problema, ¿por qué? Porque esto vale A, y esto vale A, 7 es 2X, esto es 2X. Finalmente, este triángulo de acá, este triángulo que es a 90 menos X, será igual a la suma, pues, de este triángulo, o de acá, por ser un triángulo exterior. Entonces, este triángulo de 90 menos X será la suma de 2X más 2X, que será 4X. 90, esto será a 50, entonces, X es igual a 18 gramos, por lo que sería la respuesta. No vemos goles, hasta la próxima.